Para diligenciar una PQRSDF, pregunta, queja, reclamo, solicitud, denuncia, felicitación, debe ingresar al portal de la universidad disponible en el enlace www.uniquindio.edu.com. Hay cuatro diferentes formas de llegar al formulario para diligenciar la PQRSDF. La primera de ellas es por comunidades. Damos clic en cualquiera de las comunidades y para acceder al formulario hacemos clic en el enlace PQRSDF. También podemos ingresar por canales de atención. Otra forma de acceder es por el menú Enlaces Rápidos, dando clic en la opción Trámites y Servicios. Y en el pie de página por la opción Quejas y Reclamos. Para diligenciar el formulario, se deben ingresar los datos solicitados. Los campos con asterisco son obligatorios. Petición Es una solicitud respetuosa que se hace a un funcionario público y se relaciona con la función de la entidad. Queja Manifestación de inconformidad sobre la conducta o gestión de un servidor público. Reclamo Derecho de toda persona para exigir o demandar una resolución referente a la prestación indebida de un servicio. Sugerencia Manifestación de una idea o propuesta ante una entidad para mejorar la gestión de esta. Denuncia Es la puesta en conocimiento ante autoridad competente de una conducta irregular de un funcionario público para que se desarrolle una investigación disciplinar. Felicitación Es una exaltación a un funcionario o a la institución por una buena labor. Al dar clic en el botón enviar solicitud, aparecerá esta ventana emergente que me permite confirmar el envío de la solicitud. Que estoy haciendo A mi correo electrónico llegará este mensaje informándome el número de erradicación de la solicitud. Dando clic en este enlace, podré consultar el estado de la solicitud, si está en trámite o ya ha sido finalizada. A mi correo electrónico llegará este mensaje informándome el número de erradicación de la solicitud. A mi correo electrónico llegará este mensaje informándome el número de erradicación de la solicitud.